bienvenidos a otro vídeo el día de hoy los saluda otra vez Edmond con uno de los vídeos que tienes que ver sí o sí cuáles son las mejores cartas raras que craftear sabemos que al principio del juego este si nos dan muchas gemas y tenemos mucho recurso pero al final lo vamos destinando a varios decks que queremos ocupamos para comprar algunos staples y siempre nos falta por ahí uno que otro carta importante para completar nuestros decks y tenemos muchos espacios vacíos no podemos iniciar a jugar entonces solemos tener mucha carta rara que podemos deshacer y podemos craftear o generar una carta diferente recordemos que si deshacemos tres cartas de cualquier rareza podemos tener acceso a una de nuestra elección en este caso vamos a ver cuáles son las mejores raras si pues vamos a entrar aquí a mi espacio de decks aquí se las se las puse las mejores raras para comprar en master duel en 2022 el inicio pues muy bien este como ven acá estoy bien pobre no tengo nada de de ultras super pero si tengo bastantes de raras y aquí están las mejores opciones que tenemos y les voy a explicar uno a uno porque son tan buenas la primera opción es planet pathfinder es una carta sumamente buena esta carta el efecto es muy sencillo la puedes tributar para añadir un spell del deck a la mano las otras cartas que añaden spell son bastante caras buscamos terraforming y es una ultra rara metaverso es ultra rara e incluso demise of the land es super rara entonces no tenemos dinero somos jugadores pobres somos free to play pues podemos ir por planet pathfinder el único problema que tiene es que se come la normal sumon tienes que hacer la norma lo tributas y añades sin embargo si tu deck se va alrededor de una carta de campo esta va a ser una de las opciones más baratas y efectivas las siguientes son los kaiju tenemos aquí a radian a gadarla a thunder king y a jizukiru estas cuatro cartas son raras la que más te conviene hacer para un deck estándar yo creo que es gadarla porque es la que tiene menor ataque los otros que tienen menor ataque de los kaiju son dos gamesiel que es una super y comungus que también es super la arañita tienen dos mil dos mil cuatrocientos gamesiel pues tiene sus dos mil doscientos respectivamente entonces si bien vas a agarrar unos de mayor ataque yo creo que la mayoría de decks tienen suficiente removal como para llevárselos del campo y hasta este sumon recuerden que no se puede negar se puede quitar cualquier cosa del campo al heraldo se puede quitar por ahí algún algún monstruo sky striker se puede quitar a golden lord se puede quitar a cualquier cosa que sea inafectada que sea el utopic zero que también es a veces difícil de lidiar a polusa entonces es una buena opción incluso los decks tóxicos como el del cocinero que juega con exodia o que se mantiene ahí como inafectado y no puede ser destruido en batalla ah bueno papi te tira un kaiju entonces yo creo que debemos de llevar por lo menos un kaiju en nuestros decks gadarla es la mejor opción tiene el mejor ataque y si te dejan la estatua de viento aún así lo puedes invocar entonces opciones buenísimas de ahí tenji vishuda esta carta se está ocupando bastante en sword soul pero anteriormente la ocupaban como un extender básicamente el combo es invocas especialmente a vishuda que te piden no controlar monstruos de efecto es decir si no tienes monstruos la invocas special invocas link 1 un monk que puedes llevar en el en el extra deck y de ahí su efecto en el cementerio es que si controlas un monstruo que no sea de efecto lo puedes remover hacer target a una carta que el oponente controle y regresarla a la mano entonces tienes un link 1 en el campo y aparte un compulsory en tu turno se me hace una carta bastante interesante y tan solo errada entonces yo andaría crafteando algunas por si las dudas la siguiente carta dimensional fissure aquí en el tcg está limitada a una en el formato de ocg y en master duel está a 3 entonces por algo está limitada aquí aquí está 3 y es una rara básicamente cualquier monstruo que se ha enviado al cementerio se va removido y recordemos que muchos de los decks principales dependen del cementerio para funcionar entonces es una opción bastante buena mystical space typhoon también es una opción excelente viene por ahí en el deck de civersos me parece si lo elegiste y si no poco a poco te los van dando pero es tan solo una rara es un efecto sumamente sencillo haces target de un spell o trampa en el campo y la destruyes te sirve para destruir tus propias spell o spell del oponente porque querrías destruir tus propias spell a veces en decks como sky striker si destruyes la spell puedes invocar especialmente a otro monstruo o te van generando distintos recursos entonces una opción sumamente buena y que deberías de tener las otras opciones que están son en rarezas más altas cosmic cyclone es super twin twisters es super harpy sphere duster es ultra rara lightning storm es ultra rara entonces esta es la opción más barata otra carta que está sumamente buena es book of moon quienes han jugado duelings saben que esa carta es ultra entonces acá la ven como rara y dicen ¿qué? y si la verdad es rara aquí en este formato no es tan buena sin embargo no quiere decir que no sea buena es sumamente importante de hecho te puede parar un turno completo es una carta que va y viene de los formatos yo ahorita en su día que la estoy llevando de main y varios decks la podrían llevar o mientras no tienes otras cartas más caras como forbidden droplet, impermanence o algún otro tipo de removal creo que es una carta sumamente buena y bueno hablando de eso tenemos a forbidden khalis creo que entre book of moon y forbidden khalis son una de las cartas más potentes en la r de raras forbidden khalis es encadenable o sea cualquier carta monstruo que te active el efecto en el campo lo encadenas y este le niega su efecto si le das 400 más de ataque pero por lo general en este tipo de formato no es relevante incluso como sube o baja sube estadística de ataque puedes activarlo en la damage step y lo puedes activar sobre un monstruo tuyo si ya hay dos monstruos de 3000 llegas a la damage activas forbidden sobre el tuyo y le ganas por esos 400 entonces puede llegar a servir también en ese sentido posteriormente todas las demás son trampas trampas que nos van a ir sirviendo de vez en cuando recordemos que las trampas están bastante de moda con L-Leak en el formato torrential tribute una de las trampas más poderosas del juego cuando un monstruo es invocado destruye todos los monstruos en el campo y básicamente eso es muy buena recordemos que es un efecto win entonces si invocan y como otra resolución pasó algo diferente no puedes activar torrential torrential se tiene que activar directamente a la invocación nada más para que lo recordemos es una de esas cartas que pueden perder timing y eso se los explicaré en otro video más a detalle pero bueno torrential es una carta buenísima compulsory también es una carta buena haces target a un monstruo en el campo y lo regresas a la mano básicamente es muy bueno para los monstruos que no pueden ser seleccionados por efecto de otra carta entonces compulsory es una opción muy buena phoenix win-win blast es similar nada más que descartas una carta tiene ese costo haces target de una carta que el oponente controle no necesariamente monstruo puede ser cualquier carta y la pones en el tope del deck es una carta situacional se puede ocupar en algunos decks como burning abyss y este pues valdría la pena tener ahí algunas copias paleozoic dino miscru se me hace mucho mejor en mi opinión también te pide te pide tarjetear o seleccionar un monstruo en el campo descartas una carta y si lo haces lo remueves aquí no es costo como phoenix win-win blast phoenix win-win blast te pide descartar para activarla esta no la dynamiskus la activas si te la niegan ya no descartas en cambio phoenix si entonces esa es una pequeña ventaja y la otra es que es cualquier carta boca arriba no tiene que ser necesariamente monstruo como por ejemplo compulsory si tenemos que seleccionar monstruo este también junto con phoenix es cualquier carta pero boca arriba y aparte tiene otro efecto interesante que si una vez por turno cuando una trampa es activada puedes invocar esta trampa como un monstruo de 1200 y 0 puede servir como un extensor para tener otro monstruo en el campo y poder invocar un link entonces es una carta que me gusta mucho floodgate trap hole esta también se ocupa en dragon link digo en duel links drown link estoy pensando en ese deck delicioso pero no en duel links se ocupa bastante esta carta cuando el oponente invoca monstruos puedes cambiarlos a defensa boca abajo y no se pueden cambiar de posición es una carta buena no se me hace tan relevante en esta meta pero es una de las mejores raras que podríamos llegar a craftear lost wind targeteas un monstruo invocado especialmente del oponente niega sus efectos y parte el ataque a la mitad cuando un monstruo es invocado especialmente del extra deck del lado del campo del oponente puedes setear esta carta del cementerio y la remueves cuando se vaya al cementerio entonces es básicamente dos usos dos negaciones y el efecto está sumamente buena niega los efectos permanentemente entonces lost wind es una de las opciones más sólidas dogmatica punishment es una carta muy buena haces target a un monstruo del oponente invocas un monstruo digo envías del extra deck al cementerio un monstruo que tenga su ataque o mayor y destruyas al monstruo hasta el final del siguiente turno no puedes invocar monstruos del extra deck ese es el pequeño gran detalle sin embargo sirve bastante bien normalmente lo combinas con entis con entity entis con esta pero es una ultra rara entonces no es tan viable está bastante cara pero puedes ocupar al ignister pegasus acá está es una super rara no es tan complicado y tiene un efecto en el cementerio cuando otra carta de tu control es destruida por batalla o por un efecto del oponente puedes remover esta carta y hacer target de una carta del oponente y la regresa al deck entonces es una de las cartas buenas para enviar desde el extra deck por el efecto de dogmatica punishment para que lo tengan ahí estudiado de ahí tenemos broken line esta carta que ocupó pack en el TCG por ahí ya tiene un ratito me parece que fue en un deck elite cuando un spell, trampa o efecto de monstruo es activado en la columna de esta carta niega la activación y destruye esa carta esta normalmente te sirve para ir segundo la pones en la columna de lo que te está molestando y pues ya lo niegas por ejemplo el heraldo y considerando que cartas como solemn strike son ultra raras creo que tener una counter de este poder es bueno en el campo de las raras entonces se me hace muy buena algunas otras cartas situacionales light imprisoning mirror y shadow imprisoning mirror si llegamos a un momento en el que el meta está colmado de algún deck luz o de algún deck oscuridad estos son bastante buenos niegan todos los efectos de monstruo light o dark respectivamente activados en el campo o en el cementerio entonces contra decks light o dark para que los tengas considerados y finalmente esta carta de los phantom knights la fog blade es de un arquetipo pero la puede ocupar cualquier deck tarjeteas un monstruo o seleccionas un monstruo en el campo niega los efectos de ese monstruo boca arriba y ese monstruo no puede ser no puede atacar ni ser atacado entonces es bueno te puede ayudar hasta defensivamente le van a pegar a tu último monstruo le pones fog blade y no lo pueden atacar entonces hasta en eso te puede servir o niegas el efecto de algún monstruo importante del oponente me parece una muy buena carta y bueno esas son las cartas de main deck en el extra deck también hay cartas interesantes esta stardust charge warrior este nivel 6 que cuando es invocado robas una carta un synchro que puede venir bastante bien el fortune 2 esta carta pues sirve básicamente para subir a a sus a divine arsenal doble y sus ¿por qué? porque no puede ser tarjeteado por efectos y si fuera a ser destruido le quitas un material entonces básicamente si pegas con él es pegar seguro y encima le pones un doble asus si necesitas el doble asus para que sea útil pero si por ahí lo crafteas o lo o te sale en algún sobre pues está está bastante bien de ahí la bamboozling gossip esta se ocupa en virtual world y en algunos otros decks que tienen acceso también a los rango 3 una vez por turno cuando el oponente activa un efecto puedes detachar los dos materiales y el efecto se convierte en los dos jugadores roban una carta y bueno también te sirve para transferir sus materiales pero bueno es básicamente una negación pseudo negación de efectos evil swarm nightmare este es para los decks dark se lleva dos monstruos nivel 4 dark cuando el oponente invoca especialmente un monstruo le quitas uno de los materiales y pasas al monstruo a defensa boca abajo algo similar a lo que hace floodgate trap hole de ahí tenemos a drag luvión tu oponente no puede tarjetear esta carta con efectos es un rango 8 y puedes quitar un material tomas dos dragones número del extra deck invocas uno sobre el otro y este no puedes invocar especialmente otros monstruos ni atacar normalmente es para llegar al numerón dragon que es un OTK es una ultra pero digo para que sepas que es una rara que puedes que puedes craftear y bueno llegarías a este señor que básicamente se convierte en un monstruo de 9000 si lo pones sobre un como se llama este señor el hope harbinger que también es una ultra pero bueno es bueno saber que está ahí como rara es una carta muy buena te funciona con te puede funcionar para otro tipo de monstruos pero pues estos son los principales el hope harbinger y el numerón dragon y finalmente gravity controller ocupa un no link que esté en la extra monster zone esta te sirve para enviar al cementerio algún exid saint crop que ya no quieras tener en la extra monster zone alguna fusión normalmente la ocupamos para poner en el cementerio shadowls o adante y bueno en general es una carta muy barata es una rara y le va bastante bien a tu deck si estás jugando shadowl o burning abyss pero bueno estas son las mejores cartas raras para craftear muy pronto les traigo el video de las mejores super raras y las mejores normales para que vayas consiguiendo las cartas que puedes meter en tu deck y complementar tu estrategia a muy bajo costo pero bueno si les gustó el video no olviden suscribirse darle like y comentar aquí abajo cuál es su carta rara favorita y por qué si me faltó alguna en este top y bueno no olviden visitarnos para más contenido de master duel tcg yo soy edmond hasta la próxima chau eh eh no no si